El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y el primer ministro francés, Manuel Valls, han tenido este miércoles una reunión bilateral para tratar las distintas cuestiones que afectan a ambos países, como la necesidad de trabajar conjuntamente para incluir en la agenda de la Unión Europea el tema de las interconexiones energéticas. Una cooperación que también exigen en materia de lucha contra el terrorismo, no solo de ETA, sino también respecto a las nuevas amenazas terroristas que suponen los yihadistas retornados de Siria. Además, han analizado los temas de actualidad, como la situación en Ucrania tras el derribo del vuelo de Malasia Airlines o la evolución de la ofensiva militar israelí en la franja de Gaza, asuntos de política exterior en los que Valls ha criticado que no haya una voz única europea. Respecto a la situación económica, Rajoy y Valls han coincidido en que la prioridad en el seno de Europa es lograr un crecimiento económico más intenso y la creación de empleo. Cataluña ha sido otro de los grandes puntos tratados en la reunión y en el que el dirigente francés y el español han dejado claro que una posible secesión catalana tendría consecuencias muy peligrosas para toda Europa. Y han pedido a los dirigentes europeos que presten mucha atención a los desafíos independentistas que puedan producirse en el continente.